Cuando me levanto temprano a la mañana Me cebo unos mates y riego las pranzas Salgo a la terraza y un sol que camina Todo sigue adentro, procesión que lastima Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Si estoy en mi casa y dejo de fumar Es porque mañana tengo que ir a cantar Y si alguna tarde me voy sola al cine Es porque no encuentro a nadie que me mime Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza No era fácil como a mí me parecía Llevarme mis cosas, seguir sola a la vida Llegar a un costado todo lo que pasamos Llegar a olvidarme cuando que nos amamos Es la vida que me alcanza 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 Doña Elisa ahora está en su casa tranquila Mirando como crece de a poco la familia Ya crió ocho hijos, ahora está cansada Me gustan mis canciones, yo soy la más primada Miro para atrás y me parece un cuento Nunca imaginé llegar a este momento Canto mis canciones, me ganó la vida Me compré una casa que es mi guarida Sufro como loca sin la cuerpo del campo Cuando iba a la escuela con mi amigo a caballo Yo tenía un petizo que era viejo y bañero A veces le cantaba cosas que hoy no recuerdo Es la vida que me alcanza 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 ¿Qué es la vida que me alcanza? La vida que me alcanza